Hoy tenemos en la mesa de unboxing el micrófono de Sabine Tech. Vamos a abrir la caja, nos encontramos enseguida un packaging muy limpio, muy blanco, muy Apple. Un packaging muy elegante, muy práctico y con muescas para ayudar a desprecintarlo. Vamos a quitar el precinto, quitamos el plástico y tenemos aquí el micrófono de tan solo 14 gramos de peso, Bluetooth 5.0 y estéreo. Al tenerlo en la mano parece que tengamos un bolígrafo, su peso es muy ligero. Vamos a ver el resto de la caja. En la parte de derecha, al abrirla, podemos encontrar un para vientos, un auricular, un cable USB micro USB para su carga y una espuma. En la parte izquierda del micrófono están los orificios para captar el audio. Al lado, justo al lado, tenemos el botón de encendido y apagado. En la parte frontal, abajo, podemos encontrar una luz LED que nos indica si está linkado o no al teléfono móvil, tableta u ordenador. En la parte superior, podemos ver el conector Jack, para conectar, por ejemplo, el auricular que viene incluido. La espuma que viene incluida es muy útil para evitar el ruido del roce con el resto de la ropa. El conector Jack se coloca en la parte superior, como hemos visto antes. El auricular es un mono auricular, solamente uno, y es muy cómodo. Para grabación en exterior, yo recomiendo utilizar el quitavientos. Es como este pequeño ratón que se coloca en la parte superior del micrófono. La pinza es muy sólida, parece que va a durar muchos años, no se va a romper fácilmente. El micrófono es muy cómodo y sinceramente lo recomiendo. En los comentarios de este vídeo os dejo el link para poder comprar el micrófono en Amazon. No olvidéis suscribiros al canal y darle like a este vídeo.